Hablaba con esto, José, porque lo hablábamos con Anabelia recién, la mochila pesada que se va, ¿no? Esto de, por ahí no lo decís o no lo dice tu familia, pero como papá yo me pongo en tu lugar y diría, pucha, ¿por qué lo llevé? ¿Por qué lo traje si nunca lo hice? ¿Por qué me quedé haciendo sobremesa? ¿Por qué yo no fui al Naranjal? ¿Por qué charlé un poquito de más con los que estaban sentados al lado mío? ¿Por qué? Un montón de por qué y no tienen respuesta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, José? Esa mochila que te lleva todos los días. Sí, 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 entiendo, entiendo mucho. Y si yo no, yo que si yo supiera, como siempre digo, desde acá de mi casa, ese día anteriormente, antes ya de prepararme para irme para allá, si yo sabía, como siempre le digo, que esa gente van a casa ahí, van allá al campo, yo no voy, no suelo ir, nunca suelo. Cuando yo sé que la gente de esos van, yo me quedo en mi casa. Quizá me iba el domingo recién solo, pero nunca, cuando yo sé cuándo van ellos, yo no suelo ir. Y ese día, si yo, si me decía, le llevamos a Loan para allá, a Laranjal, todas esas cosas, no, yo me levanto y me voy a, le digo, no, Celado, no, le voy a decir seguro, porque yo sé que no tienen que ir a ese lugar. Y yo me levanto y dejo todo ahí y me voy a traer, pero en ese momento yo no sabía nada. No me dijeron, Che, le llamo a Loan, le puedo llevar, se va conmigo, nada de eso. No me dijeron, si me hicieran eso, yo me levanto al lado, porque yo le conozco a mi hijo como es, y yo sé lo que es él. Por eso, ese me pasó, porque no supe nada en ese momento, no me dijeron nada. José, lo que te quiero preguntar, saber qué es sobre tu mamá, sobre Catalina, sobre estos 34 llamados telefónicos que se llevaron adelante el mismo día, que se borraron, con pruebas que se terminaron ocultando. ¿Vos seguís creyendo que tu mamá no es culpable de absolutamente nada? Sí, porque yo le pregunté a mamá el domingo justamente, cuando me fui le dije, mamá, le dije, ¿tanto llamados que usted hiciste en ese momento antes? No, me dice, yo no, pero dejaste tu celular cargando allá en la pieza. Sí, yo llevé, me dijo, y dejé, entonces ahí te están haciendo el... Me dijo, ¿seguro que sí? Me dice, porque no, yo no llamé tanto. Habré tenido tres, cuatro llamadas, yo me dice, en el día, me dice, pero en el tanto de eso no, me habrán ocupado el celular, me dice. Ahora, José, imagino que te lo preguntarás junto con María y con el resto de tus hijos. Si tu mamá, tu propia madre, te dice, no, hijo, yo no hice las llamadas, yo dejé el celular cargando en la habitación. Seguramente, alguno de los invitados a ese almuerzo el 13 de junio, sacándote a vos, el resto de aquellos que tenían la posibilidad de ingresar al dormitorio de tu mamá, es el responsable de estas llamadas. Lo que genera dudas y sospechas. ¿Por qué una persona tomaría el teléfono de otra para hacer tantas llamadas? ¿Hacia quién llamó? ¿Y por qué llamó? Quiere decir que allí está la persona quizás responsable de la ausencia de LOAN. Sí, y eso es lo que me dice mamá. Ella no sabe quién fue, pero... Y encima borraron las llamadas, están todas borradas algunas. Sé que llamaba y borraba a mí. ¿Tenés contacto con Camila? Ella no, ella no hizo esa llamada. ¿Tenés contacto con Camila permanente o no? No, ahora no, porque... No. No, 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 no. ¿Y vos no vas a la casa de Camila o Camila no ha tenido la intención de acercarse a su casa para charlar, para contarte, a ver si recuerda en una charla algún detalle que pueda servir para saber qué pasó con LOAN? ¿Por qué? Dice que tiene miedo de salir a la casa. ¿Tiene miedo? Tiene miedo. ¿Y vos qué crees? ¿Que tiene miedo o que esconden algo? De la gente que no le diga nada. La verdad, José, ¿eh? La verdad. De las dos cosas. De las dos, ¿sí? ¿Vos pensás que te mienten, que te ocultan algo? Sí, de las dos cosas, ¿eh? Y no, y algo tiene que saber también, porque ella también andaba por ahí, así que... Algo tiene que estar ocultando, porque dice que tiene miedo, no quiere salir, todas esas cosas. Te llama la atención también, José, no sé si esto se lo preguntaste, estaba leyendo algo de información, los llamados telefónicos de Macarena, y que Macarena haya dicho que estaba durmiendo la siesta. ¿En dónde la ubicás vos a Macarena después del almuerzo? ¿Podés contarnos? Yo sé que te lo habían preguntado tres millones de veces, y la verdad es que te pido disculpas. Aún hoy intentamos saber qué es lo que pasó nosotros también. Macarena, ¿dónde estaba después del almuerzo? ¿Qué hizo? No, pues sí, ellas, las dos se fueron a dormir. ¿Ella y quién más? Fueron a acostarse y, bueno, ella y la hermana, Abigail. La nena que fue con Macarena, la hermana de Macarena, con la que te cruzaste camino al campo. Sí. Te cruzaste con las dos camino al campo de tu mamá. Macarena y Abigail se acostaron a dormir la siesta. ¿Hasta qué hora? Y sí, y no sé, porque yo cuando anduve por el campo, cuando vine, ya andaban ellos por entre el monte también, así que no sé, hasta qué hora se durmieron, pero yo ya salí de ahí, ya no regresé. Estoy leyendo parte de la declaración de Maciel, el comisario detenido, ¿no? Sí. Que puede ser el hombre malo que dice el hijo de Camila o la hija. ¿Es hijo o hija, Marote, de Camila? Hija. Hija, la hija de Camila. En ese dibujo nombra a un hombre malo. Puede ser el hombre malo, Maciel, si no tenía contacto. Ahora, pregunto. No, no sé. Pregunto, José. ¿Cuál era la relación que tenía Loan con sus primas? Por ejemplo, con los nenes que fueron al Naranjal, o con Camila o con Macarena. ¿Había una relación? ¿Él conocía a sus primos, a sus primas, a sus tías? Sí, sí, a él ya les conocía, sí, porque ella se vía en la casa, pero ellos también venían acá a mi casa y jugaban acá en la canchita, sí, un rato y después se iban. Sí, sí, le conocía a Camila, a la hija, a Joaquín, a la tía, le conocía, sí. Y a Mijapi y a Ramírez, a Fierrito y a Mónica, ¿vos los conocías? Digo, ¿eran cercanos o no? ¿No tenías ningún tipo de contacto con ellos? Sí, yo le conocía, sí, al marido, a Ramírez, pero a la señora no, no le conocía yo, ni a las criaturas que llevo hace días, pocas veces yo le encontraba, no le reconocía casi, ¿no? Ese día nomás yo le vi ahí en la casa. A la señora Mijapi, eso no, yo no le conozco. Te pregunto algo más en cuanto a la cámara GESEN, no sé si tuviste la posibilidad de ver el dibujo, en donde la hija de Camila dibuja a un hombre de la mano de quien sería, interpretamos Loan, y se encuentra con cara triste y llorando. Llorando, llorando, viene llorando. Ante esto, lo primero que me pregunto, lo primero que interpreto es, ¿nadie escuchó nada, de nada, pedido de auxilio, llanto de uno de los menores, alguna corrida, un vehículo que pasó por el lugar, un caballo que no era de la zona, una motocicleta, algo que pueda haber sido llamativo? Y eso, y eso, Nicolás, que yo le pregunto, y me pregunto de vuelta y le digo, pero cómo está usted, que estaban con la criatura ahí, uno tuvo que ver, uno que entró en auto, a caballo, un grito, un llanto, un mamá, un papá, pero ella no escuchó nada, y estaba con ella la criatura. Algo de eso le digo yo, si estaba con ella la criatura, ¿cómo no van a escuchar? Perdón, pero qué te dice, no escuché nada, ¿cuál es la excusa? No escuché. Y sí, no sé, ellos no escucharon nada, no vieron nada, no llantos, nada, gritos. ¿Y quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Y todo él, todo, Ramírez, Millar, Benítez, como mi hermana, todo eso. A nosotros, a la distancia, José... ¿Todo que haber vivido algo? Mirá, ¿sabés lo que me hace ruido a la distancia? Yo te hablo, no como periodista, no como conductor de un programa, te hablo como padre, como vecino, como hombre. A mí lo que me hace ruido, José, es que en una relación de familia, donde está la familia reunida para almorzar, y mi hijo sale con sus primas y sus tíos, una vez que desaparezca, no vengan a mí, en este caso, Camila, Macarena y demás, no vengan a mí, que soy el papá, o a María, que es la mamá, y decirme, mirá, te juro, te prometo, te juro, yo estuve en el lugar, no vi nada, no observé nada, es más, recuerdo que el OAN tenía esta ropa, hizo esto, hizo lo otro, y los chicos corrieron para acá. Lo que a mí me llama la atención es que en ningún momento se acercan a ustedes, ni Macarena, ni Camila, por H o por B, no se acercan, y a mí esto me hace ruido. No, no, no. ¿Querés que te diga cuál es mi impresión? Macarena sabe más de lo que cuenta, Camila sabe más de lo que cuenta, y ninguna de las dos está contando absolutamente todo. Después, el por qué no lo sé, pero es una leve impresión, no es información, es una leve impresión que tengo. Si no, no se puede entender. A vos el miedo te paralizaría, y te impediría ir a la casa de tu hermana, si en lugar de el OAN, el nene o la nena desaparecida hubiese sido la hija menor de la duelina, a vos el miedo te hubiese paralizado, hubieses ido a la casa de tu hermana y decirle, mirá, yo sé esto, yo, ¿se entiende? Sí, 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 lo entiendo. ¿Y por qué pensás que no hablan? ¿Hay algo detrás que obliga a que no hablen? Yo sigo preguntándome, José, por qué vos no vas a la casa de Macarena a preguntarle algo. No sé, porque yo... Perdón, yo creo que me cuesto dormir todo lo que hace en la puerta. Te lo cambio, te lo cambio. Perdón, no te estoy echando la culpa de nada, José, pero creo que me cuesto en la puerta de la casa de Macarena hasta que alguien me dé una respuesta, porque no puedo creer que no sepan absolutamente nada las personas que hoy se encuentran detenidas y algunas otras más. Y sí, no, viste, que a veces no sé por qué, no quiero ir por no generar más problemas y decir, por ahí, no... Pero, José, no está el OAN, ¿qué problema se puede generar, José? No sé qué problema se podría generar. Primero, primero, loAN, viste, si alguien se ofenda porque yo voy a la casa de un sospechado a golpear las manos y a exigir, contame, querida, mi hijo está desaparecido y vos estuviste en el lugar y no me querés contar nada. Yo no sé, yo duermo en la puerta de la casa, José, ¿qué querés que te diga? Y bueno, todos los días pasan por ahí la gente, estamos... Mi hijo también se fue a preguntarle una vez y le contó algunas cositas nomás y nada. Y ayer se fue mi abogado, eso, a hablar con ellos, así que... Ahí a preguntarle algunas cositas y no sé, le comentó eso, eso nomás comenta y nada más. Como papá, ¿ustedes tienen miedo al poder policial o al poder judicial o al poder político? Este último en donde está sospechado de tener participación, viste. No, yo no tengo miedo, yo cuento lo que yo vi, lo que yo sé, lo que me pasó. Yo, miedo, no tengo eso de... yo cuento lo que soy, nada más, vio. Yo no tengo miedo de eso, que digan por mí todo lo que quieras, yo estuve bien consciente de lo que hice, de lo que fui ahí de momento, así que... Mirá, yo lo que veo es un padre desesperado, un padre que va todos los días al naranjal a buscar a su hijo, un tipo que va todos los días a caminar el campo, a seguir buscando, a no bajar los brazos. Yo veo eso de vos, José, particularmente, personalmente. Y de acá ya, me larga acá ustedes y acá y ya estamos partiendo para allá un rato. ¿Y cómo lo buscás, José? ¿Cómo es la búsqueda? ¿Cómo es la búsqueda de hoy, por ejemplo? Digo, vas con alguno de los chicos, vas con palos, dividís la zona que vas buscando día a día. ¿Cómo es esa búsqueda? No, pegamos, pegamos una mirada por ahí de vuelta y miramos todo lo que... Toda la zona ahí de vuelta a ver si por ahí no hay algo, algo de vuelta y no, para salir de ahí ya, viste, entonces ya buscamos por otro lado después, ¿no? Te puedo preguntar sobre los... Perdón, perdón, dale, 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 querías hacer una consulta. Sí, 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 sí. No, que justamente ya lo están aguardando para ir hacia el campo. Sí, sí, sí. Está exclusiva con ustedes y ya parten hacia el campo. Un minuto, un minuto, quería hacerle una pregunta con respecto a eso. ¿Qué es lo que piensa del hecho de que no le hayan permitido hacer los peritajes con los perros de rastreo estos últimos días? Que la jueza nunca haya hecho lugar a la apertura de distintos lugares. No, la jueza dio el orden, pero era como es de los CIFEU, eso que no querían que haga, porque si no, nosotros le... como él le... era como que nosotros le estábamos estorbando un poquito a ellos, el laburo nada más, nos fue el... Sí. Ahora, José, vos como hombre seguramente, lo que te decía hoy, uno, qué sé yo, habla con los hijos, con Mariano, con el resto de los hijos grandes que tenés y hay una contención de hombre a hombre, viste, la mochila que tiene José por estar, de haber llevado a Lohan. Ahora, ¿cómo contenés a María? Porque una cosa, entiéndanme lo que voy a decir, ¿no? Una cosa es el dolor de padre, pero da la sensación que el dolor de madre es mucho más grande, más amplio, es inmenso realmente. ¿Cómo la... cómo hablás con María? ¿Cómo la contenés todos los días a tu señora? Y no, todos los días hablamos de eso y que no puede ser, y cómo a nosotros nos puede tocar esas cosas que nosotros estamos... Nosotros ni que no somos malos por nadie, ni a nadie la hicimos mal, a nadie le... Toda la gente acá me conoce como yo soy, me levanto y me voy a laburar y cuando... Así que, viste, es la desesperación que ella como yo tenemos todos los días y queremos saber algo de él y queremos encontrarlo de una forma u otra, o alguien que nos diga dónde está, con quién está, todas esas cosas, pero no sabemos nada, así que... Sabés que me obligás a preguntarte algo, José, porque... Y así todos los días desesperado, viste, nos acostamos, nos levantamos la misma, todos los días la misma cosa y no sabemos nada. Comparto algo que dijiste vos, José. Esa es la desesperación que tenemos nosotros de saber algo, que cuenten algo ellos, que ellos que tienen algo ahí guardado, que digan, que larguen. Nosotros vamos por Lohan, por Lohan, vamos nosotros. Ahora, ¿me escuchás, José? José, ¿me escuchás ahora? ¿Me estás escuchando? Sí, ahí ya lo largamos, ¿eh? Decile que me espere en un minuto nada más, que lo está escuchando y lo está viendo el país. Vos dijiste, nosotros nos preguntamos si nos pasó por ser buena gente, viste. Por ser buena gente, por ser buena gente. Es la segunda o tercera vez que lo repetís. Quiere decir, José, que en ese almuerzo el resto de las personas no eran buena gente. Que se aprovecharon de ustedes o de vos en ese momento porque sos buen tipo o sos buena persona. O porque sos callado, o porque no tenés la formación adecuada. ¿Vos sentís lo mismo que el resto de las personas que se sentaron a la mesa son malas personas, mala gente? Incluso la Udelina. Y sí, algunos sí, se ve que fueron malos conmigo. Se ve que porque dijo que yo soy callado, que no hablo casi, que yo no voy a decir nada, que yo no sé lo que voy a decir, pero sí, yo soy así nomás, pero yo sé lo que voy a decir, sé lo que hago. Sí. Calladita mente, yo conozco, nada más que yo no largo cosas que no tengo que largar, yo largo justo las cosas que tengo que decir y nada más, a mí no me interesa. Ahora, acá hay alguien que te está escuchando y te ve, José. ¿Vos tenías relación, cuando digo relación, es además del saludo de ser vecino del 9 de julio, digo, sentarte a comer, ir a la casa o que ellos vengan, ¿tenías una relación cercana con María Victoria Caillava y Carlos Pérez? No, nada. No, nada, nada. Nada. Simplemente saber quiénes eran. Nada, nada. ¿Y con Benítez y la Udelina? Y la Udelina, mi hermana, ella venía a mi casa, yo no iba a la casa tampoco. No. Ellos venían acá a mi casa o al campo, cuando nos encontramos al campo. ¿Venían juntos? Yo en la casa nunca iba casi. ¿Benítez y la Udelina, iban a tu casa? No, nunca. No, iba ella solamente a visitarte a vos o a María, digamos. Sí. Pero en esas visitas tenías diálogo. Bueno, mi hermana, mi hermana, Benítez no. Benítez no, solamente tu hermana. Pero Benítez no. Pero en esas visitas, digo, ¿de qué hablaban? ¿Tomaban mate? ¿Cómo era ese día a día? Nada. Conmigo no hablaban nada. Nunca habló así. Solo contábamos, comer. Y ellos hablaban con su parte y yo con mi parte. Como que yo solo apartado de la familia. ¿Sabés por qué te pregunto si tenías una relación cercana a Pérez y Caillaba? Sí. ¿Quiénes se quedaron en la mesa, en la sobremesa? Sí. Catalina, Pérez, Caillaba y José. Ellos te dieron mucha charla, José, en ese momento, después del almuerzo. ¿Te dieron mucha charla, temas para conversar? ¿O cómo fue la actitud de Pérez, Caillaba? Y bueno, viste, como conversamos cualquiera, así como estamos conversando con usted, hablando cosas así que ellos. Y nada más he dicho, viste, que son... Pero hoy, por ejemplo, 47 días después, si vos analizás la causa o el día a día, ¿sentís internamente que ellos te utilizaron para que vos no dejes la sobremesa? Lo entretuvieron. Te entretuvieron para que te quedes con ellos hoy, fríamente cuando lo analizás. ¿No te resulta extraño tanta charla por parte de ellos? Y a lo mejor que sí, no sé, porque yo en ese momento no me di en cuenta ni pensé que iban a hacer eso, porque, como dije yo, gente grande, gente que son gente grande, ¿no? Como nosotros, que hablábamos cosas así, pero ni pensé que iban a hacer esas cosas. Ni pensé tampoco que eran así. ¿Sabés sobre qué quiero volver, José, sobre el tema de las llamadas telefónicas de tu mamá? Muchas de estas llamadas telefónicas eran con algunas de las personas que se encontraban en el almuerzo con ustedes. Lo que te quiero preguntar es, ¿vos viste quiénes eran las personas que estaban efectuando llamadas telefónicas? ¿Viste que entre ellos hubiera algún tipo de contacto? Fuera de lo común, porque si vos estás en un mismo almuerzo, sentado en una mesa, no estás llamando por teléfono a la persona que está a tres sillas tuyas. Y sí, pero, ¿viste que no se dan cuenta? Yo, uno que no pongo atención en esas cosas, porque a mí cosas que... Yo, uno que no uso teléfono, no entiendo los teléfonos, ¿no? Y, ¿viste que ellos hablan por teléfono? ¿Qué sé yo? ¿Viste que...? ¿Pero hablaron mucho ese día por teléfono? ¿Vos viste que hablaron mucho porque...? No, 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 la verdad, la verdad que no, porque ellos, viste, que son rápidos en el teléfono, salen para, salen a un lado y hablan por ahí, andan, viste, no te dan cuenta con las formas que hablan ellos, así que... Bien, José, te agradecemos mucho, no queremos retenerte más, sabemos que tenés... No, gracias a usted, gracias a usted. ...para llevar adelante, ojalá, ojalá, yo creo que el país está esperando que podamos encontrar a Lohan. Sí, el país, el país y el mundo ya también, porque todos le estamos buscando y queremos saber algo de él, y nosotros vamos por Lohan, no, por otras cosas, viste, queremos saber algo de él y pronto, porque va mucho día, mucho día y no sabemos nada, no sabemos cómo está, dónde está, quién le tiene, qué hicieron con él, todas esas cosas queremos saber, o algo queremos saber de él. Así que... José, gracias, tranquilo. Ojalá que sepamos pronto algo y que cuenten ellos su verdad y que digan lo que... Y que termine ya esta historia, porque ya muchos días y no sabemos nada, ¿eh? Bien, José, te dejamos para que puedas ir al campo, sé que te están aguardando, yo lo veo a Ale, que hace señas detrás y agradezco la paciencia. Gracias, José, un abrazo. Pronto. Contá con nosotros para lo que necesites. Pronto, pronto nos vemos.